Hoy vamos a explorar una casa abandonada ¡Wow! ¡Qué miedo! Igual siempre da miedo Como veis es prácticamente ya de noche Y he decidido ser el cámara porque el cámara es el último que se muere Trajimos... No, es que se muere primero, pero bueno Trajimos acá del otro lado ¡No! ¡Dejaste sigo el cámara, eh, Eveline! ¡Y que llega a mí, no hay que seguir! ¡Hostia, Eveline, otra vez! ¡Eveline, dale! Ok, trajimos linternas porque ahora se está haciendo de noche Pero va a oscurecer bastante más en lo que estemos acá Así que vamos Y mirad eso Es un día de misterios Ese camino no me gusta Y esto es un bosque Así que nos vamos a meter en el bosque a explorar No sé en qué momento accedí a grabar esto Y Eveline se está riendo Es que Eveline no ve nada y se va a caer No, 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 para, me voy a poner los anteojos ahora ¿Saben qué es lo que pasa? Que con las linternas me tengo que sacar los anteojos Ahí está Con las linternas me tengo que sacar los anteojos Porque si no se ve el brillo de la luz en mi ojo Pero, y no se me ven los ojos básicamente Pero ahora por el bien de mi vista y de no caerme Voy a ponerme los anteojos Vamos caminar Yo continuaré con la cámara ¡Vamos! Tani quiere mostrar la hora que es Son las nueve y media ya prácticamente Pero el problema es que está oscureciendo súper tarde Porque ya es verano Entonces todavía tenemos un poquito de luz de día Pero nos estamos... Y vosotras con camperas Sí, bueno Es casi verano Esto ya empieza Hostia Melina Mirate esto Sí que ilumina Mirate tú esta piedra No, no, no Ahora tenemos que ir por este bosque Todo esto lo tenemos que cruzar Es un bosque Literalmente hay un camino en mitad Para llegar a la casa Así que vamos Nos vamos a caminar por el bosque Y Melina tiene la genial idea de venirse en botas ¿Qué mirabas? Pero es que... En botas, Melina No, no Hay que decir una cosa Ha dicho Es que nunca hay que perder el estilo Esa fue... Obvio que no Prefiero estar en el piso entre las rocas Pero nunca perder la onda Muy bien, Meli Ojalá que no te caigas igualmente Porque Meli Loco, alto miedo, Evelyn ¿Dónde me trajiste? Para, porque la casa no se suponía que estaba por acá No, no, no No sé ¿Dónde? Se ve para allá ¿Por allá? Yo no veo nada, estoy re ciega Yo tampoco veo nada Uy, la linterna Cada vez que te hago la linterna en la cara te jatino O sea, acá literalmente si te caes te pegas un golpazo A ver, para, para Sí, mucho no me pienso acercar porque de verdad me caigo y me pego un golpazo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se escuchó? Tengo miedo, yo me voy a mi casa, eh No, un animal, pero no, como una oveja Yo salgo acá, eh Yo me voy, eh, yo me voy ¿Qué hace una oveja acá? Meee ¿El bosque? Pues si me decís que al menos hay un campo por acá, pero ni siquiera Ok, ya es hora de encender la linterna porque ahora sí Que de verdad se está haciendo oscuro y no se ve nada Llegamos a la casa Y ahí está Dani ¿Cómo que hay restos de comida? Si acá se supone que no hay nadie, está abandonada No tiene por tener, creo que no tiene ni techo A ver Es verdad Ah, como si hubieran comido fruta Sí, y no le hace mucho además ¿No? ¿Qué loco? O sea que sí que hubo alguien por acá Ok, pero ¿por dónde se entra esto? Eh, vale, se tiene que dar la vuelta Ok Parece No sé si hay que entrar por allí o por ahí ¿Por qué hablamos despacio? No sé, ¿y alguien? La verdad porque tengo miedo Entre que Daniel me dijo antes que escuchó un ruido de un animal Que yo no lo escuché, pero le creo Y ahora, ¿vemos restos de comida en esta casa? ¿Ya no puedo ir? No ¿Cómo que no? No, no te puedes ir, vamos ¿Aquí? A mi casa No, 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 acá se va hasta el final ¿Qué? Por aquí no, se tendrá que entrar por otro lado Es por allí Hay como mucha vegetación Sí, es verdad que hay como mucho, mucho ¿Ahí puede entrar? Tiene que haber O sea, había una ventana Asúmate, asúmate No, ni en pedo, gracias Estoy bien así sobre A ver, yo voy a ver dónde está la puerta Quiero verlo La puerta está allá Da la vuelta Ajá ¡Ay! Eso no se hace Eso no se hace Mira Mira ¿Qué hay? Por dentro O sea, hay piedras Uy, lo que no hay ni un techo No, no hay techo El techo, sí Se ve que en algún momento colapsó O no lo llegaron a construir Es que no lo sé Me gustaría ver si puedo pasar por ahí Pero ¿Verdad que me pregunto? ¿Qué? ¿Cuántos años tendrá esta casa? Pues No lo saben Para mí esto debe tener Muchos, ¿eh? Tipo yo diría que capaz tendrá unos 70 años O más Mira Eso era de madera No, mira esta madera De la época de la prehistoria Eso era de madera Ay, si hay un bicho de ahí No, a mí me daba miedo de matar al bicho más que otra cosa La entrada está allá O sea que estamos un poco complicados Porque no sé cómo se pasa Sí, porque Se supone Que se tendría que ir Capaz por ahí Hum Complicado Como que hay un camino Que sigue Y da bastante miedo Hay como ruido de animales a veces Pero No se ve absolutamente nada O al menos nosotros no nos vemos Capaz Yo creo Que no se puede pasar Porque por donde sea que vayas Está llena, llena, llena De árboles por todos lados Ajá Entonces Yo no sé si estos árboles tienen pinches o no Pero en el caso ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, no sé Ay, qué tupido Yo me voy a mi casa No, pará porque A esta no se puede entrar Pero conozco otro lugar donde hay otra casa abandonada ¿Vamos? ¿Otra más? ¿Vamos? Bueno Volvimos al punto donde partimos Y ahora nos vamos a la segunda casa Que esta No sé si Dani la conoce de hecho No Y quiero que la vea Mirá, alto miedo Yo solo pasé Sí, un poco Solo pasé en coche por al lado Y la vi de lejos Porque está al lado de una carretera Así que vamos a ver Si da tanto miedo como esta Y si podemos entrar Porque en esta no había forma Y también tengo que decir una cosa No quería lastimarme intentando meterme adentro de la casa Ya era demasiado Así que nos vamos a la segunda Así sí que da miedo Melina En este nuevo capítulo Estamos en una nueva casa abandonada Aparecerá un fantasma ¿Sendremos corriendo? ¿Qué? Tengo que decirles que esta sí que da miedo Miren, a ver Alumbren ahí Y se puede entrar Dicen los chicos Tipo ¿Por qué hacemos esto de noche? Cuando podríamos haberlo hecho de día No sé, fue tu idea Bueno, eh No sé Parecía buena idea Antes Cuando no estábamos acá ¿Qué? Mamá Si me muero Te quiero mucho Qué dramática ¿Qué pasa? ¿Qué miras, Dani? Sí, hay como gente pasando ¿Cómo que escuchás voces? No, sí, había gente pasando Pero era porque ahí hay una calle No, porque ahí hay una calle Entonces es normal que pase gente Y que haya gente ¿Entendés? Escucho voces del más allá Uy Pero esta se puede entrar Porque hay un agujero enorme en la pared No ¿Qué pasó acá? No sé Se cayó Se cayó media pared Acá hay un montón de vidrio Así que hay que tener cuidado Porque Hay que entrar por acá Sí Por el costado Porque sí Ok Es una casa Adito No tiene techo tampoco ¿Qué pasa con las casas abandonadas acá Que no tienen techo? Bueno, este se ve que se le cayó el techo A ver Vamos a seguir investigando por acá A ver Hay agujeros por todos lados A ver Y ahí se ve por adentro también Desde acá Desde otro punto A ver La puerta ¿Dónde está realmente la puerta? Sí, ahí hay una silla ¿La ves? ¿Dónde? Allí al fondo No se ve Es verdad Hay una silla Allá Sí Un té Chicos, yo voy a correr Nos pegamos un súper susto Porque alguien estaba haciendo Eh, eh, eh Entonces dijimos ¿Qué pasó? Bueno, resulta que era alguien que estaba pasando Y simplemente quería saber que estuviera todo bien Porque había un coche No había nada Había este bicho Porque había un coche Que era nuestro Sin nadie adentro Entonces quería ver que estuviera todo bien ¿Qué hacemos? Ahí ¿Vamos a casita? Shh, shh, shh ¿Escuchen eso? Sí ¿Qué es eso? Había un pip Están pasando cosas muy raras Ay Dios Están pasando cosas muy raras Pero a ver Voy a ver La entrada de la puerta La puerta está por el otro lado Sí ¿Vamos? Dale, anda Dale, anda Dice Yo no me lo puedo creer Vamos Ok Voy a entrar por acá Para poder mostrar ¿Qué? ¿Me mandan a mí sola? ¿En serio me mandan a mí sola? ¿En serio? Acá hay un balde Y hay un montón de botellas Y cosas así O sea que gente Hubo en el último tiempo Miren De hecho ahí hay una silla ¿No la ves? ¿Dónde? Ah sí, allá Hay una silla ¿Ven? Ahí en el fondo Hay una silla Igual hay que tener cuidado Porque las estructuras Sí, yo no me quiero meter por eso Sí, yo no me quiero meter Por el hecho realmente De que veo ese techo Y me da mucho miedo Fíjate, hace una viga Sí, sí, no ¿Te imaginas que te metes Y se te cae Qué viva esta partida Ay, es verdad Hay una que está partida Sí, no, no Yo ahí no me meto Pero por un hecho De seguridad ya Ay, Daniel Me acabas de poner la mano Otra vez en el hombro Te voy a asustar a vos también, eh Y vas a caer Y te vas a... Daniel Daniel, ¿en serio? ¿Qué? Daniel No, era Melina Haciendo pasos Está sugestionada Melina te va ¿A dónde se va? Esto es la mentira Para asustar a Melina Ay, qué malo Perdimos a Meli Meli ya no quiere seguir Explorando con nosotros Y se fue al coche Se fue a refugiar ahí Porque después de que Dani La asustó Ya dijo Esto es lo último Y acá está La otra parte de la casa O sea, estoy dando la vuelta Para que puedan ver El ingreso de la casa Lo que viene siendo La puerta Como les dije Yo la muestro medio Desde afuera Pero no me quiero meter Porque no vaya a ser Que se nos caiga una viga En la cabeza Porque está bastante mal Y acá hay otra entrada No, no, no Esta vez te tocamos Dale, acercá la cabeza Con la cámara Dale Me dejan sola Ah, Meli vino Vení, Meli, vení Pero dale No pasa nada Si no hay nada A ver Desde acá que se verá Se ve la habitación De la silla Desde acá se ve La habitación De la silla O sea, miren Ay, me quedé agarrada Con una Me atacó una rama Una rama me atacó Miren Ahí está la otra Habitación Lo que pasa es que acá Hay un montón De plantas Y yuyos Entonces está más complicado ¿En serio? Ok Entonces Voy a intentar No pincharme Voy a acercar la cámara Para que ustedes lo vean Pero esto es Lo que hay acá Está una silla Y muchas maderas Cosas tiradas por ahí Ay, me voy a caer Me está costando Mantenerme Tipo Me está costando Mantenerme En equilibrio Con las plantas Porque no quiero Pincharme Está llevando Una planta Conmigo Chicos ¿Les gusta esto De las expediciones Y eso? No A mí sí La verdad A mí sí dice Bueno, entonces Acercate ahí No Le digo Bueno, si te gustan Las expediciones Como decís Acercate a la casa ¿Ustedes lo ven Acercándose a la casa? No Mentira Dice que le gusta La expedición Pero no se anima A explorar a la casa Se va ¿A dónde nos vamos? ¿Qué? Tú te quedas aquí Si quieres dormir Venga, amiga No, que me voy a quedar Acá a dormir Tenemos que comer Que es tarde ¿Qué hora es? Las 10 y algo O sea, empezamos a las 9 Las 10 y 20 Uy, empezamos a las 9 y 20 Y nos fuimos de un lado a otro Y ahora son las 10 y 20 Bueno, no sé si se va a ver Ahí Las 22, sí Sí, las 22 y 17 Ahí está Así que estuvimos una hora Para llegar de un lugar al otro No te sale No Ay, re mala Re mala onda Bueno, estaba viendo Tuvimos una hora Para poder explorar Estos dos lugares Y yo les digo, eh Si no me animé a entrar más Es por un hecho De que de verdad Tenía miedo De que se me cayera En la cabeza Esa casa De que se rompiese algo Y se cayera Pero tengo que decirles Que al menos pudimos ver Más o menos Cómo era Menos Meli Que se quedó de a lo lejos Y no se quiso acercar Y Dani A ver, yo lo vi Pero vi lo que quería ver realmente Es como, no necesito ver más Y Dani ya se metió en el coche Daniel Daniel No te vayas sin nosotras No me dejes acá Mirenlo Ay, alto Mirenlo ¿Qué le pasa? Miren a Daniel Esa Encima la sonrisa Daniel Me da más miedo Daniel Que meterme en esa casa ya Bueno Entonces métete en la casa Ah, mírala Mírala Qué rápido he cambiado de opinión Chicos Tengo que decirles Que pensábamos Que íbamos a Ir a una sola casa abandonada Y al final Terminamos yendo a dos O sea que Nosotros A mucho más De lo que esperábamos Ah, no se esperaban Que tuviera una segunda casa Bajo la manga Así tipo ¿No? No, y la verdad Que la segunda Dio más miedo Que la primera Gracias, eh Es verdad Un poquito así Pero ahora Vinimos a cenar Porque obviamente Tenemos ¿Estás bien? Sí, normalmente Tenemos hambre Y la exploración Hace que Que nos merezcamos Porque exploramos mucho Y cenar Así que ahora Nos vamos a cenar Después Supongo que ya a dormir Porque es tarde Y mañana a explorar de nuevo A explorar a dormir No se ve nada acá Siendo totalmente honesta Creo que me gustaría Explorar ciertos lugares así A ver como cuáles Lo de la casa abandonada Estuvo muy buena Pero Dani me contó Y nos contó recién realmente Que acá Hay un hospital abandonado Yo no me Andas sola, eh No, no, no Iba a decir Que justamente Yo no me animo Yo no me animo A ir a un hospital abandonado O sea Me da un miedo El solo pensar ¿Vos te meterías de día? No, tampoco Yo tampoco Así que hasta ahí Llega nuestra valentía Pero chicos Dejen su like Para que hagamos más exploraciones Panza llena Corazón ¿Contento? ¿Qué iba a decir? Contenta Me de contento Hay más pizza Panza llena Corazón Contento Ahí está Meli se llevó parte de la pizza Ya terminamos de comer Y ahora Después de esta exploración Tan extenuante A mí mismo Llega la hora de dormir Así que nos vemos En un próximo video No olviden dejar su like Suscribirse Tanto a mi canal Como los de los chicos Que se los dejo en la descripción Y ahora sí les digo que será Hasta la próxima Chau Mua Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia La familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video